Ya no la poca inteligencia de que su ley estrella sea la ley que ha causado este perjuicio tan grande. No hablo del gobierno, hablo de las mujeres y los niños que habían sido víctimas de agresiones sexuales. Hemos conocido la historia de una mujer que después de 40 años de maltrato, de ser violada por su ex marido, ha tenido que esconderse, porque ha sido puesto en libertad debido a la ley del CSI. Hemos conocido a una chica que fue violada en grupo, una universitaria, y que ha visto cómo también se rebajaba la pena a uno de sus violadores. Esto es lo que está sucediendo. Pero es que esta gente, yo de verdad, escucho a Yone Belarra y debo decir que sorprender no me sorprendo del todo porque creo que son el progresismo pasado por la batidora del analfabetismo funcional. Mira, las declaraciones de Jaume Assens desconocen por completo lo que es la psicología penal. Ellos dicen, claro, por estas teorías que empiezas cantando el Imagine y acabas diciendo que todos los presos son a la calle porque el delito hay que combatirlo con flores, pues desconocen que en el caso de la violación de las agresiones sexuales se produce una compulsión en las personas que lo hacen, sobre todo en los reincidentes. En Lérida, ahora nos lo contará Ángeles, hay un caso muy paradigmático de esto. Y esa gente tiene que estar en prisión porque salen y vuelven a violar. Porque el derecho penal no se trata solo de la reinserción, que está muy bien y yo no estoy en contra de la reinserción, pero también se trata de prevención del delito y de proteger a la sociedad de los delincuentes. Y hay determinados delincuentes, y en este caso estamos hablando de violadores reincidentes, que lo van a volver a hacer. Entonces, ¿qué teoría defiende Podemos? Por otro lado, vamos a hablar de cómo están revictimizando, esta ley ha revictimizado a todas esas personas que han tenido la mala suerte en la vida de toparse con un agresor sexual o un pedrastra. Pero es que encima hablan de lo del consentimiento. Vamos a ver, por eso decía yo lo del analfabetismo. El consentimiento está en el código penal de siempre, porque todo se basa precisamente en el consentimiento. Precisamente el tipo de la violación o de la agresión sexual siempre se ha basado en que no había consentimiento por parte de la víctima. Hay una excepción que tampoco le gusta a Podemos. Y es que aunque haya consentimiento de un menor sigue siendo un delito, lo digo, porque esto a Podemos tampoco le gusta. Entonces, están aquí en una imagen permanente, que estos sí que vienen de la guerra de Vietnam, ya te lo digo yo, estos vieron a Jane Fonda o algo por el estilo, y están montando un desavisado al que hay que poner remedio de inmediato. Porque lo más duro de todo esto es que los más de 3.000 agresores sexuales que se van a ver beneficiados en ese goteo constante al que estamos asistiendo por esta ley, ya no tiene solución. Porque hasta el mismo día en que no entre en vigor una modificación de esta norma, cualquiera que cometa una agresión sexual se ve beneficiado. Es que es tan urgente que yo de verdad emplazaría al gobierno a dejarse ya de ideologías, a dejarse de ese kindergarten que tienen montado en la Moncloa, ese parvulario que tienen montado en la Moncloa y que se pongan a hacer su trabajo. No me valen las declaraciones de Bolaños, de vamos a ver qué hacemos. No, es que llevamos meses ya con esta historia. Primero negaban que iba a haber escarcelaciones, luego hemos conocido que lo sabían perfectamente, se presentaron informes del Consejo General Judicial del Consejo Fiscal, más de 20 informes. Se les había advertido por tierra, mar y aire. No quisieron escuchar. Una vez que tienen las consecuencias, lo que no pueden estar es en la irresponsabilidad de que las mujeres hoy estamos en mayor riesgo que antes de que gobernara el señor Sánchez.